Tengo el clip de la primera onda, no me deja mandarlo Mándamelo propio a mi ¿Alguien helme? Spike plantar No tengo... Default Queda un enemigo No Ha pasado una cosa que no la has visto Y menos mal Que has fallado mucho a uno Con la espalda o algo así Can't play the off If I'm gonna play alone ¿Qué ha pasado? Esa ralentización me tiene harta ¿En qué? ¿Es ley? Ah, vale, que estaba un booted ¿Qué ha pasado? Le has fallado a uno Ha habido choqueo por aquí, ¿no? Le estaba dando con la clase y digo Coño, esta FK, saco la up Y junto se mueve y se va No Yo también le he fallado alguna, eh La Rage, ¿no? Está trolleando Sí, está trolleando Más de una ronda ya está FK Y pole Yo le he shoto la FK Esto en HP Ok Me gustaría revivirla Pero... Revivirla, ¿eh? Sí, pero es complicado Sí, espera, espera Me van a pegar, por favor ¡No te escapa! Un CT Me van a pegar ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué me buffeo! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Hay una por CT! ¿Por qué? ¿Por qué me buffeo!? Se ha ido para atrás ¡Ah, ahora hay rival! ¡Milo! ¡Milo! Está escuchado al palo No está bien plano Qué mala soy He fallado todas, he pagado todo el rato Si tú lo ulti me viene corriendo, esprayando con la colina No debería haberle No debería haberle No debería haberle bajado al revivirle Ahí es el fallo sobre todo No puedo dropar Si, he hecho ya suerte hoy Jim Por Twitter lo ha avisado, ¿vale? Siempre por Twitter aviso de todo Si te pierdes algo al Esteri Pero no es sobre eso No tenemos que jugar 3 med Lo tengo a Carmencita ¡Adelante! Me dice de... Ah, che, que luego te vean el pozo He coming ahí, una vez más Están... Nice Te hallo Otro que Bro, what up Va a ir para Gevan Madre mía, que panda de... 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 Tan es peor A ver What the hell? Hepea con resuelta Quiero que quieras. No sé por qué te duermas mucho. Nunca te salen a alguien. Me quedo bugueado. Eh, lo que sea. Podría estar con ti. Estroco a lento, ¿ok? Ponlo aquí. Ah, no, no te vale. No te vas a alguien. Que decir, no vas a la media o tal no se que... ¿Qué dice que tienes que tirarle el mono? Eh, eh, ser claro. Esa podría ser ahí. Tal vez. Dos más. Estás solo, eh. El compañero te está baiteando, que lo sepas. Un B. En shift. La zona es alta. Está alta. Se van a rotar para estar, chicos. Eh, eso fue tu. ¿Se van a rotar para estar? ¿Ves? Te lo digo ahora. ¿Cuál es B? Están aquí. Están aquí. ¿Dónde? Dos. Dos. Los dos, los dos. Tengo uno en amarillo y otro entrando. Hielo, hielo. Un hielo. Queda un enemigo. El último aquí, a la izquierda. Gracias. Son muy malos. Son muy malos. Son muy malos. Son muy malos. Me he quedado en A y hasta allá no han pasado, tío. O sea, tanto en A como... O sea, son malos los compañeros y los rivales, eh. O sea, mucho busteo hay en esta parte. Pero muy en serio, eh. Fuera coñas que el dúo Q nuestro va a ser un paseíto, eh. Oh, 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 oh. Tengo un wallet. No vengo aquí. No vengo aquí. No vengo aquí. No vengo aquí, tío. Hostia, tío. Pero es que me está dando como... Que cuando fallas de esto de cuatro balas a un pavo y no te ha dado ni una todavía. Pues eso, me está pasando. De esto de decir que parece que estoy en platino. De esto de decir que parece que estoy en platino. De esto de decir que parece que estoy en platino. Salud. Muro levantado. Muro levantado. Muro levantado. Muro levantado. Me comeme, me comeme, me comeme. Ya, ya, ya. Estás solo, como siempre, bro. Te meto el slot para apoyar. Entered, entered. Ahí cae en B. Tío, es que es inútil. El otro no mira nada, tío. Bro, ¿por qué te preocupes? Yo no entiendo. Estoy colocada. Basta. Plant three. We are- Recargando. Derecha. Back side. Default. Replando zona. Recargando. Los tengo. Cumbre con tu deber. Desapare... ¡Ach, Ach! Te limpi yo, estoy low Hay un muro ¿Donde? Ahí va en boost El enemigo estábado ¡Como on guys! Es que no junta ni las kills de uno, eh No junta ni las kills de uno, tú Si, es que es increíble, eh Si, es que estoy solo, literalmente solo Ya, si, veo que todo el rato estabas tú Se queda una... bueno, el de medio es normal, ¿no? Pero tu compi... uff Yo le pongo el ultimo, ¿ok, Jet? Y tú juegas solo, ¿ok? Yo le pongo el ultimo aquí Y muchas gracias a todos los del directito, guapos Podéis opinar, ¿eh? Podéis hablar... No mordemos... de momento De momento... ¿Ok? ¿Una meta? ¡Una meta! ¡Guay, le falla todo, tío! ¡No acabaréis con mis aliados! ¿Tú quién es? ¡Tres, tres, tres, tres! No, no, no... He matado a uno, pero da igual, no me ha quitado el robot ni nada ¡Guay, guay, guay! ¡Tres, tres, tres, uno! Dos defaults, dos defaults ¡Gol! 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 ¡No sé! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, es el de la derecha! ¡Todo ahí! ¡Gol! 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 ¡Solo queda un jugador! ¡Eh, top! Se han visto mutuamente, eh ¡Bomb! Un monstruo ¡Estás frío! O sea, literalmente, le va a pillar saltando, tío No, yo creo que lo haría ¡Es que le va a pillar saltando, era obvio! Bueno ¿Le vieron en minimapa, no? O sea... Sí, sí, de uno en uno y en otro Sí, sí, vamos Si no... Me rayo ¿Alguien tiene de sobra? No, no, no Por favor, ¿puedes drop? ¡Guay, tío! Es que son malos Puedo, tal vez, drop de west Gracias, bro Voy a jugar con 20 shield, pero... ¡Gol! ¡Gol! Hay 3 wall one more time Joder, con el carrito que les estamos metiendo como pan a troper en una vandal ¡Me cago la pizza, tío! Just wall it and leave it Yeah, yeah, yeah No worry, bro If they shoot the wall like critters, just stay here, but... Yeah, yeah Se a jugar, tío Mid, mid Mid, no Above the tube, I think It's above On tube, on tube Yeah Están aquí esperándome dos Ahí tenés 3... ¡Oh, mon, oh, men, please! Bite, skapas ¿Están aquí? Teno mi es 90 Jett Estoy ato above tube, above tube Crabajo de la boca Puse Lo puse Met No hay, no hay, no hay, van a 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 van a... ¿Tú got стоит? ¿Tú got paint? Ja Eh Hablo con dos en esa vana You have ulti Planté, planté Tiene ulti, no lo doy Bite, spike plantada FAST, dole, la idea Queda un enemigo Es una ronquilla. No, es una ronquilla. Te lo juego que me estás baileando, me tienes tiempo agando. Normal, como para no... Los muebles se fueron al rincón otra vez. Sí, sí, ya veo. Me ha dado la pizza. Mira, tengo nuevo mueble, se llama Cajita. Puede ser... Es alguien del directo, no sé quién. Pero Cajita. Es alguien del directo, no sé quién. Es alguien del directo, pero Cajita. Tengo ultimate, chicos. Puedo drop a tu... Slay, Slay, puedo drop a tu orçada. No, no, no la ha vendido, no la ha vendido Es que hace, ha comprado una Spectre Bro, pero que le he comprado al Soba y la ha vendido, bro A mi me la ha dado, a mi me ha dado un arma, eh La gente viene Una más, una más, una más Dos más bajos, una más, 20 HP Ok, 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 ok Tal vez, ok No, no, no ¿Dónde? Una B, una B O los dos, los dos estaban en B Que aim más malo Que aim más malo Que aim más malo Que aim más malo Oh, que está más arriba, tío Queda un enemigo 1 HP, oh, man Aparece Dios mío, tío, me estoy tilteando, eh Empezo muy fuerte pero me estoy tilteando, tío Tengo que ir con A Última ronda antes del cambio Oh, never mind Bro, veo aim de diamante bajo, eh. En plan, muy, muy bajo. O sea, Platino 2, tío. Eh, no puedo dropar a tu vandal para alguien que voy a jugar. Ok, ok. Drop extra para ti. Hay mi madre los bichos. Joder, Funk, me cago en la picha, tío. Que llevamos... O sea, pero... O sea, pero... En plan... Tú sabes cuando tus compañeros son buenos y tienen mala partida o tal, pero es que esta gente no tiene mala partida. Es que son así, ¿sabes? Que no tienen aim. No hay nada. Eh, eh. Miren. Quizás tres chicos. He puesto el muro en medio para que no roten por medio. Quizás van de vuelta, no sé. Para más. Que... Tío, mira que es fácil, eh. Mira que es fácil. Impecable. ¿Cómo? Cambiando de lado. Yo me daría vergüenza estar en Immortal 3 y... Y fallar todo, eh. Pero es que es lo que tú dices. No es que tengan una mala partida, eh. No es que tengan una mala partida, eh. No es que tengan una mala partida, eh. Estos malos... Pues si es que ponen hasta mal la mira, ¿sabes? A veces. O sea... No sé. Y como se mueven. Como... Como todo, tío. O sea... He sido busteado ahí hasta. Es lo que es. Pero los tres? Nah, a ver. La Jett lo está haciendo decente, ¿sabes? A ver. La Jett la lía a veces, pero... A él ya, bueno, tiene una excusa. Pero los otros dos... No sé. No sé. No sé. No sé. Pues aquí estamos. El hombre es un mob de verdad, eh. Ok, Bercho, pues... Ah, disfruta las clases y del destino. La rank es bueno. Bien, pero con gente muy mala, tío. La verdad. En plan, ahí... Un nivel del que... Es blinded. ¿Otro más? No sé. Me tengo que curar. Me tengo que curar. Ah... Con el otro más lejado. Un nivel de droga. Un nivel de droga. ¿Pero un? Un nivel de droga. Dos, dos, dos. Dos, dos... Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Cómo está aquí? Sí, aquí va arriba. Uno. Puedes encontrar un... Un nivel de droga, tío. Tenía que buscar esa kill, sí o sí. Yo no sé ¿Qué voy a decir? Obviamente que está en las clases, sí Pero bueno, si no Si no lo está ya Y las compas por lo dicho Es que Bien, esta Pero un nivel muy bajo De dos compañeros, en plan Bajo de que dices, podrían ser platinos Tres Guayquot, 2-3-1 Guayquot, no te preocupes Y guayquot, guayquot, guayquot Ok, medio, medio Explosivos con los datos, cargala Hay uno cerca, eh Bueno, la piñota Yo te cura ¿Vamos en medio? Sí, estoy yendo contigo Está aquí, directa, cerca Y baitearán a todos Madre mía, tío Qué canteo, eh Esta partida ¿Sabes cómo la voy a definir? La fiesta de Lime La voy a subir a YouTube, tío Literal, eh La voy a subir a YouTube Sé que es un poco Un poco tóxica en algún momentito En plan No tóxica como tal Pero de... Es que es muy meme, tío No tiene sentido esta partida Voy a poner Esta es mi última partida En ranked De la season Ya tenemos Vídeo, chavales Aparte del vídeo Que se sube mañana, ¿vale? Mañana se sube un vídeo Que es una partida De una ranked Que subimos a Radiant, ¿vale? Eso Así que es ahí Yo lo entiendo Los colegios me he aburrido Yo también Lo hubiese hecho Tendremos la oportunidad No, a ver O sea Es momento, ¿vale? O sea Hay a veces que Yo qué sé, tío Hay un profesor Que te dice Algo que tú ya sabes Y dices Bueno, pues puedo tomar Un momento de relax No te hagas ni puto gaso, ¿sabes? Hill, please Planta tú Planta tú Que te desaclamos El desplazador Al cubro arriba A ver Siempre Tienes que estar Al desplazador No sabes mucho Tengo rumba Y tengo la... Martel de arriba Detrás A la derecha De fusa Defusing Y menos 80 El de la izquierda Amarillo Queda un enemigo Increíble No, es Reviado I felt so bad Don jet No se mete nadie Bueno, guau La fiesta del anti-aim Es que es un cachondeo Papu nos acaba de tocar Con un smurf tryhardeando Tengo ulti Tengo ulti eh Pero... Va uno sin dinero Ah vale La jet que usa la ulti Pusin A, pusin A Pusin A Pusin A Pusin more Pusin Pusin Hay uno en medio Justo cuando se muero Estoy en medio, me puedo resucitar Ya, eso me gustaría Lo veo complicado Voy a irte y revivirme Ech ¿Ya? A ver, a ver Pon el muro Eros, Eros, dejadme a mi Eros, Eros ¡Medio! ¡Detrás! Quedan 30 segundos. Por lo menos te he curado estas bolas. Tienes un ultimo interés. Ya lo sé. Nada debe ser esto. No me tires eso, joder. Solo queda un jugador. Tira eso cuando quedan 20 segundos y hay que entrar. Es que no... Yo no entiendo, tío. Tiene muy poco gamesen. Muy poco todo, tío. Soy muy repetitivo, pero es que es la verdad, tío. Lo voy a subir a Youtube, así que opinad a los que estéis en el directo. Decidme qué rango sois y qué opináis de esta gente. No sé. Yo no les veo... Yo no les veo gamesen. No les veo... No les veo nada. Cualidades. Tenemos que abrir tú y yo, eh. Vamos para ahora. ¡Vamos para! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos juntos, por favor! Vamos. ¿Cuál es el TP? ¡En encima del humo! Se ha atpeado, ¿no? ¡A la WP! El man es safety. ¡A la WP, tío! Espera detrás. No detrás. Seguro que el reto. A ver si se mata uno, tío. El compi este. Tres kill, un Jett, un... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a contactar ahora! Un mito, un mito Metra vault y plant ¡Bien! Bueno mira, tienes almas detrás. Solo queda un fugador. Que malo. Está pasando mucho, tío. Que saco las utilidades y me salen, tío. Haciendo los malos. Eh, chico. Yo soy la que mejor preparada está. Por cierto, el Omen es la segunda vez que hace eso, tío. Y... Siempre hay un hombre que puso en ahí. En ahí hay que matarse al que se tepea. Es que si no tiene toda la info, pero bueno. Da igual. Si no te pones por el arro y juegas rápido, lo matas. Porque va a atacar el aura y puso, tal vez. Un luky. Nada, no es un huir. Arro el canal. No te escapas. No te escapas. Ya, me también me ha dado. Pasado a tres. Muerto de Wallvan. Estará por la espalda. Nosotros deberíamos volver. Ya, me he matado. A suar. Alguien... Alguien, alguien, alguien. Alguien, alguien. Alguien... Alguien... Alguien, alguien. Yo tengo ulti, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Tengo ulti No te preocupes de estar contentos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Ok! ¡Vamos, tío! Que tienen... Tienen dos dots Ok ¡Está tepeado, eh! ¡Aumenté pechando! ¡Aumenté pechando! ¡Por... ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está tepeado? ¡Donde está tepeado! ¡Aumenté pechando! ¡Impecable! ¡Vamos! ¡No, no flames! ¡No, no flames! ¡No te preocupes! ¡Es ok, bro! ¡Si pierde dos shots con el... ¡Pues desh! ¡Dash y lo maté! ¡Dash ya! ¡Es español! ¡¿Dash ya no! ¡No, no! ¡Dash! ¡No te preocupes! ¡Es español! ¡Dash ya no! ¡Dash ya no! ¡Qué coño! ¡Estamos jugando con bonito! En eso digo me entipi en Italia Estamos jugando con... Vamos a que no muestro Con perrito, que hecho, mayonesa Van a rotar todo Voy a acompañar un mono, tío ¿Le revivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Minus 15 En la caja De descanso Spike soltada Puedes estar detrás ¿Dónde está? Probablemente flanking detrás Nooo Ah, close a la izquierda Joder, tú el PBS de repente es Jesucristo, tío Va a ronda, tío Mierda, bro Vamos a perder porque es que esta gente no es capaz de hacer nada, bro Espera, una cosa, una cosa ¿Has visto que ha gastado la ulti la Raze? Ha ido a por él Ya, ya lo he visto, ya No sé Lo que me dice Funk Es que escuchas la ulti y en vez de alejarse va por él Dice ¡Aquí estoy! ¡Mi cuerpo moreno! No sé, no entiendo nada Tío ¿Vamos a mí? 24 y 23 kills Y esta gente va a 12, 8, 6 ¿Quieres... ...me fumar a la izquierda y empujar aquí? Sí, voy a tu A Yo trajo un Wolt aquí He tomado la bomba ¿Echo o algo? ¡Vamos! ¡Split A! ¡Split A! Es verdad Hay que dárselo todo en bandeja, tío ¡Hasta el Cali, tío, de verdad! Y ahora viene aquí, tío Y me bloquea Vale, vamos a... ¡La piña, la piña! ¡Te voy a matar! ¡Uf! ¿Te curo? Vale, bueno ¿Te he curado? Te he curado ya ¿Esperamos? ¡En la espalda! ¡Behind, behind, behind! Está rusheando el hombre ese, eh, todo el rato Están poschiendo siempre En la espalda Y en la espalda assumes de Charly Tall the boys ummm ш igual Uf skin Es que la buryta Jajaja Jajaja, no te salgas por la arroja y Sobe se va a push Si lo ha hecho No nos ve si nos queda aquí abajo Vale, vale Te amo a todos Me van a pushar Jett y Jett y Jett y Jett y Jett No me va ¿Sabes que me ha hito? Este no se puede hacer He tirado el drone Vale, está visto Pogiendo arroja Solo queda el jugador En elresentado Si te mulo ¿Sigura a un rango? ¿Sigura a un rango? ¿Sigura a un rango? Estaba de 아니면 ¿Sigurado? Se le da un rango ¿Eso? Tras la wall Dime que mirar algo No sé Estaba mirando a la derecha ¡Split P! ¡Split P! ¡Split P! ¡Split P! ¡Va, va, va! Jets van a abrir a B No me imagino Más seguido ¡Vamos! ¡Split P! ¡Split P! ¡Split P! ¡Split P! ¡Pero que muro! Osea que todo es este tío Me doy con ellos Ok ¿Dónde? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?